de la mañana, diecisiete minutos, continuamos en revista de la mañana, y a esta hora vamos a hablar sobre lo que han sido estos dos años de el gobierno de Gustavo Petro, estamos pendientes de ese tema para compartirlos con ustedes, con todos los oyentes, y por eso queremos a esta hora dialogar con un experto, él es Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, a quien saludamos con los buenos días, profesor, gracias por atender este llamado y por estar en la UD Estéreo nuevamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Muchísimas gracias, profesor, profesor, este tema tiene tanto de de profundo como de ancho, es un tema que vamos a tratar de hacerlo lo más como puntual para poder hacer este balance de estos dos años del gobierno. Iniciemos hablando sobre esas promesas que se llegaron a concretar en un plan nacional de desarrollo, esas propuestas que hace dos años se hicieron en campaña, ese discurso presidencial hace dos años cuando se fue fue elegido como primer mandatario Gustavo Petro, un sueño que él siempre pues había tenido y también es histórico que el progresismo llegara al poder en nuestro país y sobre lo que ha pasado en es desde ese discurso hasta el sol de hoy en estos dos años sobre esos logros, lo que se ha podido lograr en medio de dificultades por parte del gobierno. Bueno, yo creo que puntualmente diría que hay tres grandes logros del presidente Gustavo Petro a lo largo de estos dos años. Primero, es que efectivamente logró sacar adelante una reforma tributaria que estaba incluso bloqueada y truncada durante la administración de Iván Duque. Esto se hizo a los seis meses de iniciar el mandato. Segundo, efectivamente lo que tú comentas que es obviamente creo que el logro que suelen hacer todos los primeros mandatarios cuando llegan al gobierno y es el plan nacional de desarrollo, un plan nacional de desarrollo que obviamente tiene estos tintes, como bien mencionadas, de cambio en términos de la agenda social. Y en tercer lugar, creo que yo creo que en la agenda legislativa uno de los puntos importantes ha sido la aprobación de la reforma personal. Es decir, es un logro que el gobierno se había trazado junto con otras reformas ambiciosas, pero que realmente por cuestiones relacionadas a el juego político, al juego parlamentario, pues obviamente solamente permitió que esta reforma pensional, que de alguna forma permite una serie de garantías para la vejez, pues obviamente haya sido logrado a pesar de la gran resistencia que hubo en el Congreso. Creo que esos son a mi primera vista, literalmente los primeros logros del gobierno de Gustavo Petro en estos dos años. Hablemos también, uno, en los hitos, ellos publicaron en la página oficial de presidencia.gob.co los hitos que ha tenido el gobierno y dice pues que son bastantes y hacen mucho énfasis también en el aumento de turismo. Pues una de las banderas que ha tenido el gobierno nacional es poder cambiar esa economía que pues depende de los combustibles fósiles y poder promover esa parte turística y poder aprovechar el turismo y la biodiversidad de Colombia, pues para que este sea un ingreso importante para el PIB. Sí, así es. Creo yo que respecto a las administraciones anteriores, creo que la, digamos así, el centrar un poco la economía en una economía no fósil, pues ha sido una de las grandes ambiciones de este gobierno que poco a poco, digamos, trata de alguna forma de lidiar con ello. ¿Por qué? Porque hay que entender un poco que sin esas regalías, sin esos ingresos petroleros, pues tampoco es muy posible hacer esa transición. En ese punto, el término del turismo es algo muy importante porque pues obviamente Colombia es una potencia turística, ciertamente no solamente por las cuestiones culturales, sino también por la biodiversidad, es muy atrayente para los turistas. Sin embargo, hay un gran desafío, que es el desafío relacionado con la seguridad. En ese sentido, si bien hay un giro en términos de centrar la economía en una economía de servicios, porque el turismo es un servicio, más que de un bien, como lo puede ser el petróleo o los mineros energéticos, ciertamente la cuestión relacionada a la inseguridad puede ser un gran desafío que puede poner en jaque, obviamente, esta apuesta del gobierno nacional. Usted toca un tema muy importante, pero no voy a ahondar todavía en la seguridad, eso es más adelantico, para hablar de cómo va a ser proceso de la paz total, como lo que hemos visto, lo que las noticias de los últimos días, bueno, pero más adelantico vamos a hablar de ese tema, de cómo avanza también ese proyecto de paz total que ha tenido tantos inconvenientes, pero bueno, vámonos, profesor, también a hablar sobre qué otros logros podríamos nombrar para que sabemos que seguramente algunos se nos van a quedar por fuera, pero algunos así relevantes para poder hablar de esa parte positiva de lo que ha logrado el gobierno en estos dos años. Creo que una parte positiva y tal vez también se deja como de lado es la parte internacional, creo que nuestro país ha generado una suerte de liderazgo, no solamente a nivel regional, sino también incluso en temas de agenda internacional, creo que en temas de agenda internacional hay que hablar un poco de cómo nuestro país ha sido estos gobiernos, que efectivamente ha tomado una posición muy contundente frente a lo que sucede en la franja de Gaza y que efectivamente se ha materializado incluso no solamente apoyando la demanda de Sudáfrica frente a Israel por genocidio, sino que incluso también se materializó con el rompimiento de relaciones diplomáticas con este país. En términos regionales, creo que hay dos cosas. Primero, la reapertura de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, eso quiere decir que efectivamente más allá de los problemas políticos del vecino, obviamente hay que recuperar la confianza de uno de los países que políticamente ha sido muy importante en términos del proceso de paz con muchas de las agrupaciones al margen de la ley, como por ejemplo el ELN, sino que también hay que decir que en la frontera hay un mercado que obviamente fue por largo tiempo. Ciertamente no ha sido un proceso fácil, pero lo importante es que se ha empezado un poco a relajar un poco los controles fronterizos, los controles comerciales, lo cual pues obviamente impedía un flujo de comercio mucho más expedito entre ambas naciones. Y obviamente hay que decir que, y aquí ya coloco un poco de tensión al asunto, creo que hay una prueba ácida para el gobierno nacional en estos términos, en términos de la agenda internacional, y es qué papel va a jugar en la actual crisis de Venezuela. Estábamos hablando de ese tema con mi compañera Yuli. Yuli, haga la pregunta, ella hasta que hace una pregunta puntualmente sobre ese tema de Venezuela, aunque obviamente no nos vamos a quedar ahí, pero es necesario saber ese panorama. Profesor, muy buenos días. Sí, estábamos aquí, extra micrófonos, hablando de si es posible que esas relaciones, esa reapertura de las relaciones diplomáticas que usted mencionaba anteriormente, se puedan volver a romper con lo que pasó en Venezuela con las últimas elecciones presidenciales. Siempre existe ese riesgo. Creo yo que lo que une un poco a Maduro y al presidente Petro es que ciertamente saben que hay que abordar el tema de manera muy pragmática. Colombia es el que tiene más que perder que Venezuela en estos términos, porque al final de en las relaciones comerciales y diplomáticas es Colombia, no es Venezuela. Entonces, ciertamente Colombia reconoce que cualquier paso en falso relacionado un poco a una declaración que no pueda gustarle al gobierno venezolano puede ser una probabilidad cercana a que el riesgo de que las relaciones diplomáticas se vuelvan a romper exista. Entonces, yo creo que Colombia está jugando a un equilibrio, no solamente por estos intereses que te he comentado, sino también a que está buscando tener un papel de líder regional junto con Brasil y junto con México. Por eso se entiende mucho por qué Colombia se abstuvo de votar a favor de la resolución de la OEA. Sabe que si votando la resolución de la OEA se coloca en contra de Maduro y obviamente deja de lado el papel de mediador que quiera hacer. Entonces, creo que Colombia está jugando a un lado de la negociaciones avanzarán en la medida que Colombia tenga esta posición prudente que a muchos no les puede gustar, pero que la diplomacia a veces se exige para que efectivamente se den los cambios. Profesor, hablemos de otro tema que pues ha sido otra de las banderas del gobierno y es todo el esfuerzo que se está haciendo para la economía popular, para poder promover esos emprendimientos, para que eso sea una forma también de mover la economía. De hecho, pues en la locución que hizo el presidente el 7 de agosto habló de que pues se había mejorado, se habían disminuido las cifras de desempleo. Hablemos sobre esta parte social y todo el trabajo que se está haciendo, que sabemos que tienen diferentes puntos a esta parte social, incluyendo, digamos, los cambios que ha tenido prosperidad social en los, digamos, beneficios que han tenido pasar de jóvenes en acción a renta joven, tener ahora familias en acción, en lugar de familias en acción, reta ciudadana. Entonces, hablemos como de esa parte social que también se le ha hecho una apuesta. ¿Qué logros se ha tenido en este sector? Bueno, básicamente los logros se pueden mencionar. Primero, que la tasa de desempleo ha caído a un dígito, que es obviamente el logro que siempre buscan los presidentes en términos de este rubro. Particularmente hay que decir que una serie de sectores se han jalonado, pues obviamente este tipo de tendencias, como por ejemplo puede ser la agricultura e incluso sectores relacionados obviamente con lo mineral y minero energético, que es obviamente lo que el presidente pues ha sido más empático en cambiar. Ahora, ¿qué es lo importante entender acá? Que también hay que decir que el acceso al crédito es una de las banderas también de este gobierno en términos de la economía popular. Es decir, que el gobierno ha logrado que el cierta, digamos, dinero pueda distribuirse en estos, digamos, trabajadores que son informales. Y esto un poco anudado a lo que hemos comentado de la reforma pensional, pues le permite a muchas de estas personas pues obviamente mantener, digamos, una expectativa de poderse jubilar. También hay que decir que otro punto importante es que el país pues ha crecido. No, digamos, no es un crecimiento extraordinario. La idea siempre en términos económicos es no decrecer. Entonces, en ese término pues obviamente hay que valorar mucho lo que ha hecho el gobierno nacional en términos de jalonar con digamos, sectores como por ejemplo la agricultura y otros sectores no tradicionales. Por ejemplo, el turismo, como ya lo habíamos mencionado, para que la economía se reactiva después de obviamente el choque del COVID-19. Por último, yo creo que hay que ser muy, digamos, muy valorativo en este sentido. Es que a pesar de lo que se ha dicho de que un gobierno izquierdo suele ser un gobierno, digamos, que tiene mucho gasto público, pues no ha sido un gasto público muy, digamos, eficiente. ¿En qué sentido? El gobierno nacional ha tenido problemas en términos de la ejecución del presupuesto. Y esto obviamente pues ha tenido pues problemas. ¿En qué sentido? En que muchas veces los programas no andan cuando tienen que andar y en ese sentido pues obviamente el gasto público del gobierno no se ve. Ahora, importante es que el gobierno también ha sido muy respetuoso a la independencia del Banco Central y que obviamente ha estado muy acorde a la disminución de los puntos de la tasa de interés. Y esto pues obviamente a medida que vaya sucediendo pues va a ser una buena noticia para los colombianos. No solamente en el acceso al crédito, sino incluso al acceso al consumo. Hablemos también, profesor, sobre, para poder ir avanzando y aprovechar el tiempo, sobre lo que tiene estancado y lo que no le ha salido muy bien al presidente. Una idea muy buena de tener una paz total y lograr esa paz grande que en algún momento estábamos hablando hace poco de que se cumplieron ya hace un mes, más de un mes, los dos años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Y recordamos que se hablaba de esa paz grande y pues ahora esa paz grande podríamos decir fue traducida a la paz total, ese proyecto de ley que es ley del gobierno nacional. Y ese intento de dialogar con los diferentes grupos, con las disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia, con el ELN, ahora con el Clan del Golfo. Inclusive ya se está hablando de poder, ya está el decreto para pues las autodefensas que están en Santa Marta. Pues hablemos sobre ese proceso de paz que se ha visto muy frustrado. Pues vemos que pues de Iván Mordisco se fraccionó, entonces ahora está con alias Calarcal, el diálogo, pero ahora también está un poquito como entreveremos por lo que pasó con los soldados ahorita, que todavía están retenidos en San José del Guaviare, paro armado en el Chocó, esos ires y venires, mesa congelada con el ELN, unos requisitos fuertes por parte del ELN, una contrapropuesta que fue presentada. Hablemos sobre esto, cómo ha sido ese avance y también ese estancamiento en estos diálogos. Todos los colombianos estamos ilusionados con la paz y queremos la paz, pero no ha podido, y se ha aumentado la violencia en el Cauca, se ha aumentado la violencia en muchos. De hecho, el ministro de Defensa lo reconoció de que se ha retrocedido inclusive en los territorios, se ha perdido el control de muchos territorios. Hablemos de este punto también. Bueno, particularmente creo que hay tres puntos. Primero, coincido totalmente que es un objetivo muy loable del gobierno nacional tratar de sentar a todos los actores que generan violencia en nuestro país. Creo que es un esfuerzo ambicioso, es un esfuerzo incluso estructural en términos de obviamente terminar cualquier conato de violencia y pues obviamente lo que sus consecuencias no solamente para la sociedad civil, sino incluso para que nuestro país sea un país atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, y aquí aparecen dos puntos importantes y es. Primero, creo yo que el gran problema o el gran dilema es que, y uno lo puede resumir en esta frase, es que cuando uno abarca mucho aprieta poco. Y en ese sentido, el problema que radica y que está ligado a esta frase es cuáles son los incentivos para generar que grupos tan disímiles, como por ejemplo el ELN y las autodefensas guaitanistas, como para hacer un ejemplo, se sienten en la misma mesa y logren obtener no solamente los mismos beneficios, sino también las mismas responsabilidades post-conflicto. Es decir, aquí hay un problema en términos de cuáles son los incentivos jurídicos y políticos que pueden tener estas organizaciones para que efectivamente dejen las armas. Hay que decir que aquí no hay una distinción muy clara entre la cuestión relacionada con la mera insurgencia, es decir, que es motivos políticos, sino que también está lo relacionado con el lucro que se genera por los mercados ilícitos. Y hay que decirlo, muchas de estas organizaciones combinan ambas dimensiones. Por lo tanto, siempre ha sido un gran desafío para el gobierno tratar de generar un incentivo correcto, justo para que obviamente las organizaciones no solamente se mantengan en la mesa, sino que logren un acuerdo, pero que también ese, digamos, acuerdo sea, digamos, de la misma aprobación para los ciudadanos de a pie, los ciudadanos colombianos. Y tercero, creo yo que hay un asunto relacionado con las mismas organizaciones, es decir, no es un problema propio del gobierno, sino que es un problema también propio de las organizaciones que están sentadas en la mesa. Y es que muchas de estas organizaciones carecen de mando vertical. Esto, pues obviamente sí lo tenía las FARC. Por eso fue muy fácil, bueno, más que fácil, fue mucho más manejable, llevadero el proceso con las FARC, porque se tenía una estructura vertical que, pues obviamente respondía a un secretariado que obviamente tomaba decisiones. El gran problema de estas organizaciones es que son estructuras descentralizadas. Y por eso vemos, lo que tú bien mencionabas, que, por ejemplo, el Estado Mayor Central se divide, el ELN continuamente se está dividiendo, y obviamente otras organizaciones que también tienen este tipo de, digamos, de descentralización en su estructura, pues obviamente buscan también ventajas comparativas, no solamente la mesa de negociación, sino incluso mientras se mantiene la mesa de negociación en el mercado ilícito. Entonces es muy difícil tratar de negociar con estructuras que no tienen un mando unificado, que no tienen un portavoz identificado, y esto pues realmente al gobierno a ese se le sale de las manos. Entonces, creo yo, creo que lo hemos definido muy bien, muchas veces abarcar mucho, digamos, también tiene sus consecuencias en términos de no lograr ningún objetivo, por lo menos a corto o a mediano plazo, pero esperemos que efectivamente esta nueva llegada de otro grupo que está interesado en negociar la paz, pues obviamente sea, es el comienzo de que efectivamente esta tendencia pues logre revertirse. Profesor, son varios puntos, son muchos temas, hablábamos aquí con mi compañera que hay mucha tela de dónde cortar y que el tiempo se está acabando. Básicamente es lo que le está pasando al gobierno actual. Pero toquemos otro de los temas importantes y es eso de las reformas. ¿Por qué es tan importante hacer esas reformas? ¿Qué es lo que le ha faltado al presidente Gustavo Petro para que esas reformas sean aceptadas en el Congreso? ¿Y usted cree que el tiempo que le queda a él le va a alcanzar para llevar a cabo esas reformas? Por ejemplo, la reforma a la salud, la reforma agraria, la reforma a la educación. ¿Qué puede decirnos sobre esto, profesor? Creo yo que el gobierno de Gustavo Petro cuando ya llega a la mitad de su mandato tiene una crisis de expectativas. ¿En qué sentido? Primero que efectivamente todo aquello que prometió en campaña, particularmente lo relacionado con las reformas estructurales, que son educación, que son reforma pensional, que son reforma laboral, reforma a la salud, pues obviamente han tenido altos y bajos, pero muchos más bajos que altos. Y hay que decir que en mi concepto, si el gobierno nacional no llegase a aprobar por lo menos a la mitad del siguiente año todas estas reformas, yo veo muy difícil que el pacto histórico como ya partido, porque ya se está hablando de que se ha formalizado como partido, sea, digamos, o presente mejor una candidatura que tenga un legado que defender. Es decir, el presidente Gustavo Petro y su movimiento se enfrentan a la idea de que es posible que lleguen a unas elecciones con muy pocos logros que defender y que pues obviamente entren en desventaja a la elección del dos mil veintiséis. Por otro lado, creo que también hay unas crisis de expectativas en términos a cómo se ejerce el poder. ¿En qué sentido? La gente votó en el sentido de que efectivamente los ciudadanos querían un cambio no solamente en la agenda política en que son temas prioritarios, por ejemplo, el tema relacionado a la agenda social, sino que también es a cómo se comportan los funcionarios públicos. Y obviamente los escándalos que hemos visto en repetidas ocasiones durante estos dos años, pues minan esa imagen de un presidente y por lo menos de un gobierno que se cataloga como el cambio. Entonces creo yo que tendrá que superar el presidente estas dos cosas. Primero, lograr los consensos necesarios para sacar adelante estas, digamos, reformas que son medulares, que son básicamente el corazón literalmente de este gobierno, ¿no? Que son la reforma que les quedan que son laboral, que es la reforma a la educación y seguramente por ahí vendrá alguna propuesta sobre salud, pero esperemos a ver qué sucede. Y también, obviamente, cómo hacer que este gobierno se vea como un gobierno que esté combatiendo también la corrupción al interior de su fila. Creo que esas dos cosas son importantes si el pacto histórico, pues quiere de alguna forma generar no solamente un legado que defender de cara a las elecciones de 2026, sino también seguirse mostrando como en la Dalit de que es muy distinto a los gobiernos anteriores y que, pues obviamente, a los cuales se opuso durante mucho tiempo. Hablemos de eso y ahondemos también sobre ese punto, un tema espinoso, porque este gobierno no ha tenido un escándalo, sino varios escándalos de corrupción muy cercanos a la Casa de Nariz. Nariño, dentro de la Casa de Nariño, y pues esto obviamente ha golpeado, aunque pues obviamente el presidente ha salido y ha defendido su inocencia, la inocencia de su gobierno y dice, bueno, nosotros hemos sacado a las personas del gobierno que no hacen, que las hemos visto en estos casos de corrupción. Pero sí o sí, esto golpea mucho porque pues queda el sin sabor, ¿no? Y como la duda, y quizás de cara a otro gobierno sí sería muy bueno que usted como analista de estos temas nos cuente, recuerdo el escándalo, los escándalos que tuvo el gobierno anterior sobre lo que pasó con el Ministerio de las TIC, con lo que pasó con la ñeñe política y bueno, estos temas, pero hasta qué punto los escándalos de ahora del gobierno son casi iguales o más o son menos que en otros gobiernos sumándolos, pues yo recuerdo que quizás de pronto un escándalo fuerte de corrupción fue aquella época de Sanper, ¿no? Aquí estoy, aquí me quedo, pero no sé si podríamos igualarlo a esa época o porque sí, aunque se ha buscado minimizarlo por parte del gobierno y seguramente ese es el trabajo que deben hacer, de mostrar, sacar, dar la cara y mostrar, pero sí ha golpeado bastante. Entonces hablemos de esa comparación con otros gobiernos que pues mucha gente decía bueno, este es el cambio, pero el cambio muestra que sigue habiendo corrupción, entonces ¿dónde está el cambio? Entonces es donde se empieza allí ese debate entre las personas que eligieron este gobierno. Sí, así es. Yo creo que hay una percepción del colombiano común de que todos los gobiernos que en su gran mayoría han sido de centro derecha, hacia la derecha incluso más, siempre han tenido un escándalo de corrupción, siempre de alguna forma es un paisaje político muy conocido y es que las administraciones antes de Gustavo Petro han tenido corrupción. Lo que nos espera el votante mediano y el ciudadano de a pie es que pues esta administración continuara con ciertas prácticas que efectivamente eran obviamente de la deplorables y muy criticadas pues obviamente por esos ciudadanos en búsqueda de ese cambio y sobre todo viniendo de un personaje en este momento, el presidente Gustavo Petro, que siempre fue un crítico muy ácido de todas estas prácticas. Entonces creo yo que efectivamente todos los gobiernos van a tener o todas las administraciones van a tener una serie de escándalos, siempre van a tener ese gran problema de obviamente de cómo mantener contentos a sus aliados, porque hay que decirlo, el Partido Histórico no ganó solo, el Partido Histórico ganó y en su momento tuvo una coalición con partidos tradicionales y todos sabemos que los partidos tradicionales tienen maquinarias, tienen obviamente este proceso o esta lógica mejor de clientelismo y pues obviamente el reparto del Estado pues también digamos es algo que en Colombia es muy tradicional, es un paisaje literalmente en términos políticos. Entonces yo lo que siento es que más allá de la magnitud de los escándalos, creo yo que esto sí afecta en cierta medida al gobierno. ¿Cuál es la solución? Pues obviamente combatirla desde sus filas y esto implicará que seguramente con la nueva fiscal, incluso con la nueva ministra de justicia, se puede dar una estrategia en la cual efectivamente el gobierno pueda mostrar resultados en ese punto y de pronto en ese punto también se pueda desligar obviamente otras administraciones que simplemente barrieron hacia adentro de la alfombra, pues obviamente todos esos escándalos y dejaron pasar el momento. Entonces creo yo que más allá de una crisis, más allá de un problema, creo que es una oportunidad para que el gobierno también demuestre esas creencias de anticorrupción, de las cuales pues obviamente muchas personas habrán votado por él. Profesor, hablemos ahora de los retos y del tiempo que le queda al gobierno de Gustavo Petro. Empecemos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se viene con esto? Bueno, yo creo que es una idea que hacia afuera, es decir, hacia la opinión pública, no tiene mucha, digamos, mucha acogida. Muchas encuestas han mostrado eso y realmente el, digamos así, el argumento es temas muy sensibles como por ejemplo la inseguridad, la falta de empleo y otros, pues no se resuelven cambiando la constitución. Para eso está la constitución del 91, que lo único que se tiene que hacer es desarrollarse. Pero hacia adentro, es decir, hacia el mismo gabinete, creo yo que también hay ciertos detractores. Y comienzo diciéndolo por el mismo ministro Cristo, que pues obviamente, de alguna forma llegó al cargo con una posición muy crítica hacia la, hacia la Asamblea, pero ahora tiene el gran reto de tratar como de moderar la propuesta para que sea mucho más digerible, no solamente para la opinión pública, sino también para los aliados del gobierno. Creo que no se va a hacer, creo que es un proceso dispendioso, creo que es un proceso que incluso necesita la participación del Congreso y el Congreso yo creo que ya para este tercer año que se avecina, ya es un Congreso que está pensando en elecciones, por lo tanto no es el timing correcto, no es el momento propicio para generar este tipo de propuestas, no va a haber apoyo en ese sentido. Y pues obviamente que yo creo que la, la, la misma resistencia que puede haber, por ejemplo, el ministro Cristo de, eh, responsabilizarse de ese tipo de propuestas, creo que lo va a llevar más a la idea de, eh, morigerar esa propuesta como más en términos de lo que el mismo usaba Petro hablado sobre el gran acuerdo nacional. Ahora, es una propuesta mucho más informal, pero puede ser mucho más útil, puede ser incluso más flexible para llevarse a cabo que una misma Asamblea Nacional constituyente, porque realmente este tipo de procesos de nuevo lleva tiempo, demanda recursos, procesos, pero sobre todo tiene que ser un proceso que sea muy legítimo, no solamente a los ojos de la Constitución, que se desea reformar, sino incluso a los ojos del ciudadano, y en esos momentos ninguna de las dos cosas está en las condiciones para que efectivamente suceda. Hablemos entonces también de esos retos que tiene el presidente, por ahí se estuvo especulando por la senadora Zuleta que, eh, pues parecía que ella o está todavía en estudio de poder erradicar en este resto de año un proyecto de ley, eh, o mejor, un acuerdo, eh, para lograr la, la reelección. Hablemos sobre diferentes puntos, eh, si se logra de pronto llegar este, esta modificación de la Constitución, eh, si de, eh, estos otros retos que tiene que ver, y ha insistido mucho últimamente el presidente Gustavo Petro sobre la reactivación económica. Estuvimos escuchándole el pasado viernes hablando sobre nuevamente esa inversión forzosa y ahora hizo una propuesta sobre los ahorros de los colombianos que tienen en sus entidades financieras y demás. Entonces hablemos de estos otros retos o estas propuestas que hace el presidente que a veces se pregunta uno, eh, hacen parte, son, son cortinas de homo, realmente son propuestas en firme, eh, o qué hay detrás de todo eso. Entonces, de estos otros retos que tiene para el gobierno. Bueno, eh, con el tema de la reelección lo veo improbable, eh, yo creo que es un tema muy espinoso, muy, este, eh, controvertido, eh, particularmente pensando en, digamos, en los presidentes que, que lo han hecho y que efectivamente, pues, digamos, no dejaron muy bien parada la figura de la reelección y, pues, obviamente el propio Gustavo Petro en su momento, pues, no ha apoyado, no ha hablado la, la posibilidad de hacerlo. Faltará ver si, de alguna forma, algún milagro político exista y que esto reviva, lo cual sería un escenario, eh, digamos, muy interesante para analizar. Eh, creo que en términos económicos, sí, la reactivación es un, es un norte que tiene el gobierno nacional y obviamente aquí existe una serie de, eh, digamos, de medios, ¿no? Eh, está el medio obviamente del Banco de la República, que es seguir bajando las tasas de interés para que la gente acceda no solamente a los créditos, sino también, y las empresas también lo hagan, sino que también, pues, obviamente se pueda incrementar el consumo. Está lo de las inversiones forzosas, que, pues, obviamente, eh, es una propuesta que también toca a las fibras muy sensibles, porque muchas personas sienten eso como una suerte de expropiación, pero muchas veces también se ha utilizado en nuestro país para, eh, tratar de sacar, eh, del estancamiento económico, pues, eh, digamos, muchos sectores, y hay que decirlo, hay muchos sectores que todavía siguen muy resentidos por la cuestión relacionada a el COVID-19, pero también a las crisis internacionales. Entonces, realmente, eh, digamos, aquí ahí va a haber un diálogo muy interesante entre mantener, obviamente, el estatus quo de no invertir forzosamente y seguir que los sectores sigan, de alguna forma, teniendo pérdidas o, efectivamente, generar, pues, un, un golpe de timón en términos económicos para que, efectivamente, el, digamos, las, las empresas puedan invertir en ciertos sectores y, pues, permitir, ese, digamos, este desarrollo de, de estos rubros. Creo yo que en términos sociales, que yo creo que es uno de los, eh, puntos importantes, está, obviamente, la reforma laboral. Creo yo que es una reforma que no solamente impacta, eh, al mundo del trabajo, sino que también impacta al mundo pensional. Creo yo que, este es mi concepto, creo yo que debió, eh, de hecho, eh, aprobarse primero la reforma laboral que la, 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 la pensional, porque, eh, al final de cuentas, como se configura el mundo del trabajo, termina al final de cuentas impactando en el estado de bienestar o lo que uno llama también el sistema de protección social. Entonces, eh, seguramente el gobierno nacional tendrá muy en cuenta lo que se aprobó en la reforma pensional para tenerlo muy en cuenta en la reforma laboral y esto, pues, obviamente, puede, puede impactar muchas, eh, empresas porque, sobre todo, va a aumentar los costos en una serie de, eh, rubros sensibles como, por ejemplo, la protección social e incluso las jubilaciones. Entonces, también es algo que el presidente le queda, digamos, este, pendiente. Y por último, yo creo que, eh, digámoslo así, eh, agenda pendiente en términos internacionales, en política exterior, creo que va a ser crucial, crucial, y esto, en esto puede ser, digamos, muy importante el gobierno de Gustavo Pérez, cuál va a ser la solución de la, eh, crisis venezolana. Yo creo que si el presidente Gustavo Pérez, junto con nosotros, los presidentes que lo acompañan, logran sacar adelante esto, creo que anotaría un gol, si uno lo coloca en términos futbolísticos, en términos de política exterior, como un país mediador y facilitador de la transición política en el vecino país. Pues, profesor, muy completo, eh, no sé si rápidamente alcancemos de pronto de cómo tiene las apuestas el gobierno con la, las presidencias que tiene el Congreso para poder sacar adelante todas estas iniciativas, si le va, si lo va a lograr con la reforma a la salud, que también se ve tan embolatada, y el famoso fast track para poder lograr como esa paz y la implementación del acuerdo. ¿Cómo ve usted este escenario? Ya para finalizarles con esta pregunta. Eh, creo que diría que un 50% de probabilidades, pensando en que, eh, en Cámara, pues, obviamente, eh, tiene un aliado, pero en Senado se le complica mucho teniendo, pues, obviamente, a un detractor. Entonces, creo yo que la importancia de las presidencias del Senado es que, literalmente, eh, es el, el, el orden o la agenda de temas. Y si, obviamente, los presidentes deciden que los temas del gobierno no son importantes, pues, obviamente, y al gobierno le toca correr. Y, entonces, supone una serie de problemas de coordinación que, pues, obviamente, lo hemos visto a lo largo de estos dos años, ¿no? Le toca incluso negociar cara a cara con los, eh, eh, legisladores, incluso saltándose a la disciplina de partido. Entonces, creo yo que, eh, y esta es mi, mi previsión, es un 50% de probabilidad mientras se mantenga, digamos, esa estructura de presidencias, que en un lado es más de la oposición y del otro lado, pues, mucho más favorable al gobierno. Pues, profesor, muchísimas gracias. Sabemos que todo el tiempo hemos hablado del tiempo corto, porque también nosotros, aunque ya llevamos 30 minutos dialogando, sabemos que nos queda mucho tema para hablar, pero lo tendremos seguramente, eh, para dialogar con usted en los próximos meses. Gracias por estar con nosotros en la UD Estéreo. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial para la audiencia y buen día. Que tenga muy buen día, estamos al diálogo con Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales, experto en política, hablando sobre los logros, las dificultades y los retos del gobierno de Gustavo Petro a dos años de su mandato presidencial, que se cumplieron hace unos días, el 7 de agosto, y bueno, todos esos retos que se vienen, porque ya estamos en la mitad del gobierno y empezamos ese camino de descenso para un próximo mandato. Entonces, ahí está este análisis por parte de un experto a través de arroba la UD Estéreo, 952. ¡Gracias!